Y es gracias a mi, todo el mundo sabe cuáles tengo que mentir Todo lo que pasa y ya está por venir, no puedo callar Y se los voy a repetir, no es que sea metiche, no es que sea maldoso Pero echar el chisme siempre se pone sabroso Como se los digo, no tengo que abrir mi pecho, mi bolera Y se los tengo que decir, que aquí eres tu sabor Pregúntamelo a mi, no hay nada que se sorprende No vamos a fingir, que aquí eres tu sabor Pregúntamelo a mi, lo sabe todo el mundo, yo lo voy a repetir Todo el mundo sabe, y es gracias a mi Todo el mundo sabe, no les tengo que mentir Todo lo que pasa y ya está por venir, no puedo callar y se los voy a compartir No es que sea metiche, no es que sea maldoso Pero echar el chisme siempre se pone sabroso Como se los digo, no tengo que abrir mi pecho, mi bolera Yo se los tengo que decir, que aquí eres tu sabor Pregúntamelo a mi, no hay nada que se sorprende No vamos a fingir, que aquí eres tu sabor Pregúntamelo a mi, lo sabe todo el mundo, yo lo voy a repetir ¿Qué quieres tú saber? Pregúntamelo a mi, no hay nada que se sorprende No vamos a fingir, que aquí eres tu sabor Pregúntamelo a mi, lo sabe todo el mundo, yo lo voy a repetir ¿Qué quieres tú saber? Pregúntamelo a mi, no hay nada que se sorprende No vamos a fingir, que aquí eres tu sabor Pregúntamelo a mi, lo sabe todo el mundo, yo lo voy a repetir ¿Qué quieres tú saber? Pregúntamelo a mi, no hay nada que se sorprende No vamos a fingir, que aquí eres tu sabor Pregúntamelo a mi, lo sabe todo el mundo, yo lo voy a repetir ¡Bravo, bravo, bravo, bravo mundito! ¿Y qué crees mundito? Por ser un niño abusado, medio chismoso, medio todo Y por ser un niño brillante y un niño exitoso, vamos a plasmar las huellas de tus manos ¿Te parece? Me parece bien Venga, suba en la mesa por favor y el aplauso para mundito Invítanos a que te vean en la telenovela Los invito a que vean la telenovela Hijas de la luna, seis y media de la tarde por las estrellas Esas son las cuatro y media, ¿verdad? Ah, seis y media Estorre burro, discúlpame pues Seis y media por las estrellas Y hijas de la luna ¡Órale mundito! Y sentaditos por favor Música de luminarias, Javier Prepárame, vamos primero con lo que es, por favor Les voy a pedir también a los managers que me tengan paciencia Vámonos por partes ¡Ay mundito! Firmas como Will and Levy ¡Híjole! Firmas como adulto ¡Órale! ¡Ande usted! Música de luminarias Son luminarias que al paso de los años Conquistaron un lugar Allá en tu corazón En la plaza de las estrellas es El lugar donde ya están Donde tú las puedes ver Son sus sueñas Para siempre Son sus sueñas Diferentes O son aquellos lugares Que se tienen Como tanta Como tanta Son luminarias que al paso de los años Conquistaron un lugar Allá en tu corazón En la plaza de las estrellas es El lugar donde ya están Donde tú las puedes ver A ver mundito ¡Ay mundito! Como toda una estrella Javier Javier Como toda una estrella Mundito Así que Vas a plasmar Las huellas de tus manos En donde han pasado Grandes estrellas infantiles Y hoy le toca A mundito De la telenovela Hijas de la luna El aplauso para este chamaco Por favor ¡Gracias! 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 Oye mundito ¿Qué se siente Plasmar sus huellas En la plaza de las estrellas? ¡Súper bien! Vas a estar con grandes Grandes artistas Sí Esto es cierto Pues muchas felicidades Mundito Muchas gracias Los quiero a todos El aplauso para mundito De la telenovela Hijas de la luna Quiero decir a niños Que hay lugar allá todavía En la luna Se pueden sentar acá ¿Sí? Haz esa tubarita mágica Hija Para que te vean Eso Donde está la niña Ahí se pueden sentar niños también ¿Sí? Y bueno mundito Ahí está Agradecemos a Televisa A Nicandro Díaz A todos los que hacen posible Que nos permitan Que mundito haya venido A plaza de las estrellas Y ahora sí mundito Creo que ya está La pasta Lista Ahí está ¡Por allá! ¡Viva! Y en un segundo más ¡Guapayazos! Yo creo que están más emocionadas las mamás Son luminarias que al paso de los años Conquistaron un lugar Conquistaron un lugar Allá en tu corazón En la plaza de las estrellas es El lugar donde ella está Donde tú las puedes Oye 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 chamaco Si pesas, ¿eh? Nomás eres puro simulacro que estás flaco, ¿eh? Sí Dejamos la mesa porque viene un gran luchador A plasmar las huesas de sus manos de una vez Mundito Límpate tus manos No dejen de ver a las 6.30 de la tarde Hijas de la luna por las estrellas ¿Verdad, mundito? No la dejen de ver Les va a encantar la novela ¿Soy chismoso o comunicador? Comunicativo, no soy chismoso Ah, bueno, comunicativo El aplauso para mundito Gracias a la producción Que nos lo trajo Feliz día del niño, mundito Muchas gracias Y que todos ustedes se la pasen bien Gracias, mundito El aplauso para él Gracias, hijo Muchas gracias Y vamos a llamar ¿Les gusta la lucha libre? Hay un luchador extraordinario Profesional 2009 realizó su primera competencia Y realizando el Consejo Mundial de Lucha Libre En el mes de diciembre El mismo año Hace su debut en la Arena México Y nos da mucho gusto Tener aquí al luchador ¡Astral! ¿Dónde está el luchador Astral? ¡Astral! ¿Cómo estás? Pasamos la pasta, por favor ¿Cómo estás, Astral? Bien, muy bien Muchas gracias Muy contento por estar aquí Y pues Espero que todos la estén pasando de maravilla Muchas gracias Tu firma, por favor Ahí está Tu firma Música de Luminarias ¡Gracias! Yo soy el alive ¡Astral! ¡Astral! Como tan va ¡Tanta! Como tan va ¡Ah! Son luminarias que al paso de los años conquistaron un lugar allá en tu corazón En la plaza de las estrellas En el lugar donde ella está En donde tú las puedes ver Son sus sueños Son sus sueños No somos reyes por gracias ¿Quién se quiere ver? ¿Cómo te andas? ¿Cómo te andas? ¿Cómo te andas? ¿Cómo te andas? Súbelas, a ver, de una vez Oye, Estrada, ¿que trajiste regalos? Pues que espléndido, a ver ¿Quién quiere regalo? No, sentaditos, pero sentaditos, por favor Pues órale, tú aviéntale a los niños Sentaditos, hijo Por favor No se vayan a parar, por favor Hija, sentaditos todos Ahí está Ahorita les llegan Ahí está Ahí está Bueno, a ver, Estrada, vente Ahorita seguimos aventando pelotas Vente tú Y Tus huellas, por favor Las damos, tus huellas Música iluminaria, es Javier, por favor Ahí está Música iluminaria, es Javier, por favor ¡Gracias! A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a pararle tantito, por favor Sentaditos Si no se sientan, hay sentaditos Todos, todos van a cazar Hay muchas pelotas, ahorita van a pasar a sus lugares Sí, por favor Ahorita, a la una Sentados A la una, a las dos Dos y media Siéntense, sentaditos, por favor Y a las El que no esté sentado no tiene regalo Una Dos, tres La niña de gris no tiene regalos Ah, verdad Oye, muchas gracias por las pelotas ¿Cómo va tu carrera? Bien, muy bien, muchas gracias Pues ahí echándole muchas ganas Tanto a la lucha libre Como al psicoculturismo Entonces muy contento por realizar ambas actividades Muchas gracias Muchas gracias Y pues el aplauso para el luchador Astral Sentaditos, por favor Son luminarias Son luminarias que al paso de los años Conquistaron un lugar Allá en tu corazón En la plaza de las estrellas El lugar donde ella está Donde tú las puedes ver Son sus sueñas Hijo, el niño de azul Hijo, el niño de azul, siéntate Quedamos todos sentados Mamá O qué es eso Siéntate Pues pon el ejemplo, hombre El aplauso para esa mamá Ay, de veras Ay, de veras Bueno, y aquí ya están Sus huellas de astral El aplauso para él Muchas felicidades Ay, de veras ¡Gracias por ver el video!